Luego de haber ganado el Gran Premio de Alabama, el piloto mexicano de Claren, Patricio Howard deberá de salir desde el quinto puesto en el histórico circuito de Indianapolis. Pato terminó por delante de su coéquipero Félix Rosenquist tras marcar un tiempo de 1 minuto 10.2349 segundos con neumáticos rojos, sin embargo, de a poco fue superado y cayó hasta el quinto puesto en la ronda de los seis mejores. El primer lugar fue para Will Power, quedando arriba del líder del campeonato, el español Alex Palou, quien saldrá segundo en la carrera de este sábado 14 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!